Como sea Olazo Jamalé Jamalé, en la cara jodón Carajo que siguen jugando A Paulito, Paulito A Paulito, a traaa Vamooo Oye Buenala Abadbe 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 Abadabra Ba Están vamos en el centro Hacemos en el centro de lucha Aquí está Lucho, centro de la cara Oye Kouy, pareció que lo ganaron Parecí que lo ganaron Oye, pareció que lo ganaron Serás tiro de china. Busca Paraguay Penata de altura Aaaaaaaaaaaa Sale, sale ¡Falece! ¡Falece! ¡Bien, Trauco! ¡Qué rico pase! ¡Bien! ¡Qué rico pase el Trauco, weón! ¡No, pero por qué frenas, fans! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Pero Andrés! ¡No! ¡No te pico del ataque, hermano! ¡No! ¡No tenía que pasar! ¡Tienes que ser malo! ¡No te pido un pase para atrás, weón! ¡Pero el Carrillo lo veo diferente! ¡Vamos, Polito! ¡Vamos, Polito! ¡Tú llegas! ¡Tú llegas! ¡Atingo en la pola! ¡Atingo en la pola! ¡Eh! ¡Pero que chocó lo que dice! ¡Puta! ¡Pero que chocó lo que dice! ¡Pero que chocó lo que dice! ¡Pero que chocó lo que dice! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Ay, carajo! ¡Pero que era gol! ¡Pero que era gol, weón! ¡Parecía gol, weón! ¡Parecía gol, weón! ¿Tocó palo? ¡Eh, eh! ¡Va a comer! ¡Se fue a comer! ¡Pero que era, weón! ¡Pero que tarde! ¡No, pero yo... ¡Tocó palo! ¡Casi igual de trabajo! ¡La tocó Galese, weón! ¡La tocó Galese, weón! ¡La tocó! ¡La tocó Galese, weón! ¡Paraguay está jugando lo que quiere, weón! Se nota que tiene bastante maña para la pelota parada. ¡No son altos! No son altos, pero son como todos a la vez van. Y hace rato están que hacen esa huevada. ¡Hace rato están que hacen esa huevada! ¡Centro seguido! ¡Centro, donde cucho se muero! ¡Para guay, vamos! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Cállate a la pelota, weón! ¡Oye! ¡Oye! ¡Carrillo! ¡Carrillo, te vas a hacer la pelota, weón! ¡Oye, Carrillo, ¿qué tienes? ¡Ligo! ¡A malo y libre! ¡Puta, pero están que nos meten unos centrazos pendejazos, weón! ¡Tan que nos meten unos centrazos pendejazos! ¡No sé quién centra así, weón! ¡No, pero esos centros están bien pendejos! ¡Mira, mira, 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 weón! ¡Ahí, vale! ¡Ahí! ¡Pablo, weón! ¡Pablo! ¡Ah, bueno! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Vente, vente, vente! ¡Como seña! ¡Olazo! ¡Vamos, vamos! ¡Está mal, eh! ¡Bien, polo! ¡Bien, polo! ¡Va, va, va, va! ¡Pablo, Perú! ¡Pablo, Perrillo la ganaban de temporada! ¡Pablo, la ha ganado por fuerza! ¡Pablo, me lo ha ganado! ¡Salimos, salimos! ¡No me hagan la de Francia, Paolo! ¡No me hagan la de Francia, Paolo! ¡Pablo, es un fútbol chakra, esta huevada, weón! ¡No me hagan la de Francia, Paolo! ¡No me hagan la de Francia, Paolo! ¡Está mal, está más fútbol chakra! ¡Ah, no hay nada de fútbol! ¡Nada de fútbol! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hámano, no me hagan la cara, jugón! ¡Carajo, Taque, sigue jugando! ¡No, no, hombre, hombre, fue hombre! ¡Pero Taque, mira lo que dice, perdón! ¡Te pone a reclamar, weón! ¡Sigue reclamando, Tapia! ¿Qué se reclamando, weón? ¡Se pone a levantar las manos, weón! ¡Cobita es el maldad, no? ¡Bebita no existe, weón! ¡Ciérralo, carajo! ¡A ver, palma! ¡Galese, porros! ¡Es una palma, galese! Empezamos bien y ahora nos hemos descontrolado. ¡Cero! ¡Sí, pero estábamos bien con el cero! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, yo no la veo! ¡Yo no la veo! ¡Igual también un saludo total! ¡Vaya, lo estás a Tapia! ¡Tapia! Están sin fudo, como dice Bebapapa. Así es sin fudo. ¡Valbuena! ¡Largo para Sorsa! ¡Sorsa! ¡Sorsa! ¡Nada! ¡Está le cobroco! ¡No, mi puta! ¡Mario! ¡No, madre, weón! ¿Lo votó? ¿Lo votó? ¡Anda, weón! ¡Anda, weón! ¡Anda, weón! ¡Anda, weón! ¡Lo iba a sacar Reynoso, weón! ¡Reynoso lo iba a sacar, weón! ¡Quiero verla de nuevo, weón! ¡Me concentré por el trago de Fabri, weón! ¡Fue un fablasto! ¡Pendero, no me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah, esa es la primera! ¡Venle, da! ¡Ah, tanto que queda! ¡Se va a marcar así! ¡Esa es lo de menos! ¡Esa partida era la huevada! ¡Es que también que Atvincula ya no es marcador! ¡Piensa que está en boca Atvincula, weón! ¡Que en boca no le cobra! ¡Esta ya fue la primera! ¡Sí, pero si tienes una amarilla! ¡La segunda no bajas así! ¡Pues salvar, weón! ¡No sea pendejo! ¡Te faltan dos minutos, weón! ¡Dos minutos! ¡No jodas! ¡Atvincula! ¡Ay, carajo! ¡Oh, está viendo tres palos! ¡Qué chucha, weón! ¡No hay ni una pelota perdida, weón! ¿No se te iba a cambiar de inculidad? ¡Sí, está haciendo calentar a Corzo! ¡Y a Cartagena! ¡Otra vez ese centro de mierda me tiene enfermo, weón! ¡Porque la peina uno y siempre nos cagan, weón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te espeja como vos, re! ¡Puede la pelota, pues, carajo! ¡Pero la puta madre, weón! A ver, gente, este... Primer tiempo con los 3P, partido malo, papá. Te expulsaron a Atvincula. ¿Ahora? Ahora viene un replanteamiento del partido, ¿no? Otra cosa no queda. ¡Vamos, gente! ¡Segundo tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Todo lo que santo! ¡Eso es elástico! Subía, subía, no más, subía. ¡Ay, hijo! Y hace rato tan que hacen esa porquería, concha la madre. Ya, estos son los jugajes que tenemos que sacar algo de oro, weón. ¿Pueden tener que me ataca el bolito? ¡A la mierda! ¡Ay, ya! ¡Ah, Paulo, Paulo, Paulo! ¡No! ¡No! ¡Ah, Paulito, Paulito! ¡Ah, Paulito, trajo! ¡Ah, Paulito! ¡Ah, Paulito, Paulito! ¿Sabes qué? Hubiera podido viajar a la superfamera de Tapia. Sí, como yo me pegara. ¡Ah, Paulito! ¡Madre, weón! ¡Párcate a esa mierda! ¡Hace rato, no me pasa! Estaba jugando mal Carrillo y Garofo. No estaba jugando bien. No, no estaba bien, Iván. Iván, anda por acá, weón. Anda por acá. ¿Qué haces? 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 Estuvo el partido solito, weón. ¡Ay! 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 ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No lo dejes! ¡No! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Ah, le dio al medio! ¡No quiero que le deje para el medio! ¿Qué haces, no? ¿Qué haces? Ahora con Romero Gamarra pasó habilitado. Bien, bien. ¡Qué golpes a Dios! ¡Bien, Galese! ¡Bien, Galese! ¡Bien, Galese! ¡Ah! ¡Bien, Galese está sacando bien hasta las huevas, weón! ¡Bien hasta las huevas está sacando Galese, weón! ¡No te lo matas, hombre, Galese! ¡No jodas! ¡Uy, mi, nunca lo sale! ¡Oh, gracias, wey! ¡Espitado! ¡Para, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué, weón? Estamos esperando que no metan golpe, weón. ¿Solo hay que hacer algo, weón? ¡Tamare, weón! ¿Cómo se nos complica un partido, papá? Nada complicado, weón. Nos complica el partido por las huevas, weón. ¡Un carajo! ¡Ah! ¡Bien, bien, carajo! ¡Bien, papá! ¡Madre, weón! ¡Qué puta, Galese nos ha salvado el partido! ¡Todo el puto partido nos salve el negro Galese, weón! ¡No, pero hace un rato también! ¡Y los cortas también! ¡Pero demasiado, no! ¡Ya demasiado! ¡Demasiado lo de Galese, weón! ¡Mira, weón! ¡No juega! ¡Mira, weón! Galese es nuestro mejor jugador hoy por hoy, weón. ¡No hay más! ¡Pero deja que entre los médicos, cocha, tu madre! ¡Pero defiende el 6 de Perú, insiste Paraguay González! ¡Bien, papá! ¡Ya, bien! ¡Ya va a estar rajado! ¡Ya está rajado! ¡Bien, pero se ha rajado, tapé! ¡Ya, Paulo! ¡Oh, Paulo! ¡Palo! 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 ¡Palo, weón! ¡Era un golazo de Paolo de pie! ¡Argetapia! ¡No, Alberto, no! ¡Tapia, no te riches! ¡No, weón! ¡DUBLE PALO, weón! ¡PALLO! ¡DUBLE PALO, fue o me parece? ¡Poja! ¡Paolo, Paolo! ¡Paolo, Paolo! ¡Paolo no puede más! ¡Paolo no puede más! ¡No, doble palo! ¡Doble palo, weón! ¡Doble palo! ¡No, pero el tiro de Paolo te dejó arqueado, weón! ¡Ya! 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 Ya no puede más, Paolo. ¡Bien, Paolo! ¡Muy bien, Paolo! Una calidad tremenda. No puede perder ni Valera ni la Paola. Ni la Paola. Ni la Paola. Ni la Paola hacía esa huevada. ¿La midió? Pero, Paolo, la de Paolo. Escucha a tu madre. ¡Palo! ¡Palo! Pero el Paolo fue un palo seco de gol, weón. ¡Respite la de Paolo, se me de! ¡Palo! ¡Palo! ¡Ahí está la de Paolo, mira! ¡Uuuuh! 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 ¡Un gol de mierda, weón! Bueno, respira. ¡No quiero, venero! ¡Renoso la de la mierda! Vamos, gente. Pasamos de visita, vamos. Bueno, gente. Hoy día estamos con los tres petos reunidos. Hemos empatado 1 a 1 con Paraguay. No, 0 a 0. No sé qué estoy hablando. Bueno, buen resultado, papá, ¿no? Entonces, sí, es un buen resultado. El 0 a 0 con 10 hombres, yo creo que estamos muy bien. Empezamos bien. Nos falta tranquilidad. Nos falta tranquilidad. Para poder seguir adelante. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú, carajo!